Buenos días, buenos días a toda la audiencia, a los compañeros en el estudio. En efecto, una señora lamentablemente ha perdido la vida en el sector de Río Chiquito, sector fronterizo entre Honduras y Guatemala. Lamentablemente, este suceso se ha reportado hace algunos minutos cuando un taxista lamentablemente la ha atropellado. Este taxista hace su recorrido todos los días dentro de la ciudad de San Pedro Chula con número de registro 4563. Lamentablemente, podría haber sido el oscuro del lugar y que lamentablemente el taxista no se percató que la señora estaba cruzando la calle y la atropelló quitándole la vida de forma inmediata. Ya al lugar llegaron las autoridades de policía para poder acordonar el área y a la espera de medicina poliente para hacer el levantamiento correspondiente. Hasta el momento se desconoce la identidad de esta persona y se espera que las autoridades puedan apoyar para determinar quién es esta señora. El número de registro del taxista, lo repito, 4563, originario de San Pedro Chula. Nosotros vamos a apoyar con mayor información, con más detalles sobre este suceso. Muchas gracias.